Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Pero caemos cuando andamos solos. Sume eso a lo que dice Proverbios 15, 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. La prosperidad nos llega cuando permitimos que consejeros, con la palabra de Dios en su vida, nos disipulen. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.